Bueno, con Guille ya veníamos charlando, comentando el tema de poder implementar lo que es inferiores en el club. Se dio la posibilidad de yo poder venir a vivirme acá, a vivir a Esquel, así que poder laburar en conjunto. Y más que nada porque el goleí en Esquel estaba como medio parado. Así que nuestra idea era ofrecer a través del club lo que es inferiores en volei. Así que presentamos un proyecto, está encaminado por ahora. Así que esperamos que siga creciendo. Yo me dedico a lo que es escuelita. Tenemos estímulos acá en el club y después todo lo que sigue las distintas categorías. Lo que es sub-15, sub-17, sub-19. Y bueno, estamos trabajando ahí que creo que es fundamental trabajar el semillero. Para que después podamos seguir creciendo en las otras categorías. Así que estamos apuntando a ese laburo.